Este restaurante de comida mexicana, ubicado en la carrera 12, por poco es blanco de los ladrones. Los desadaptados sociales intentaron dañar el candado para ingresar, y aunque no lo lograron, el hecho dejó altamente preocupado al propietario del negocio, pues los delincuentes pueden regresar. Para evitar esta situación se pide a las autoridades mayores controles, por lo menos para ahuyentar a los ladrones. Pues la preocupación es que nosotros acá en la cuadra, yo permanezco hasta las 10 de la noche acá en la cuadra, y la verdad no vemos presencia de la policía. Pasan noches donde ni siquiera entre 7 y 10 de la noche pasa una sola patrulla, y pues desafortunadamente anoche nos abrieron candados, y pues ya saben ustedes también que a uno de los vecinos le hicieron un robo. Forzaron otra puerta en la esquina también, no sabemos quiénes son. Deben tener llaves de seguridad o llaves maestras para que pasen estas cosas que están pasando. No tenemos presencia de la policía en la noche, y pues quedan los negocios totalmente desprotegidos. Comerciantes destacan que ante la ausencia de patrullajes, los ladrones se toman el tiempo necesario para ingresar a los negocios. Tienen mucho tiempo, y pues la verdad que para hacer unos robos o para abrir unos candados como los que abrieron, deben tener aproximadamente un tiempo entre 15 minutos, media hora, para que hagan estas cosas que están haciendo, sin presencia de celador, sin presencia de comunidad, que nos apoyen esto. De pronto la gente escucha ruidos, pero por temor no salen a mirar a ver qué es lo que está pasando. Esperan que dando a conocer esta situación, las autoridades fortalezcan los controles, especialmente en horas nocturnas, que es cuando se sienten más desprotegidos. Yo tengo un restaurante de comida nocturna, y desafortunadamente la gente por temor a que sean atracados o robados, pues no asisten muchas veces al restaurante. Importante que se fortalezcan los operativos en horas de la noche, en horas de la comunidad, y cuando marchan, evidenciándose los robos. Claro que sí, operativos, que hayan cuadrantes efectivos, no tenemos cámaras de seguridad, no tenemos alarmas comunitarias, entonces pues estamos a la deriva, como saben ustedes. Manifiestan sentirse preocupados ante el accionar de los ladrones y lamentan que los amigos de lo ajeno en un parpadeo se adueñen de las utilidades e implementos que con esfuerzo consiguen los comerciantes para el trabajo en sus negocios y llevar el sustento a sus familias.